Hola gente hermosa del Youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video donde les enseñare a como solucionar un error de Fall Guys Y es que este consta en que Fall Guys no abre, realmente ya lo intenté varias veces de abrir y no abre de ninguna manera Por ejemplo, vamos a ver como sucede, como pueden ver da la finta de que esta cargando pero no abre Vamos a intentarlo de nuevo, miren Entonces, el día de hoy les voy a enseñar como solucionar este error que a mi me esta pasando en este momento Y es que son tres métodos que rápidamente les voy a mostrar para no quitarles tanto tiempo Entonces, comencemos Bueno, el primer método que vamos a probar es que vamos a reiniciar nuestra computadora Y es que a veces simplemente con eso el programa va a funcionar Pero, les tengo que decir algo, conmigo no funcionó Fácilmente nos podemos ir a inicio, le damos aquí y reiniciamos nuestro computador Pero, como les decía, conmigo no funcionó Pueden probarlo y se les funciona, pues que bueno Ahora, vamos con el segundo método que puede que les funcione tantito mejor Que es que vamos a cerrar Fall Guys desde la barra de tareas Y es que a veces Fall Guys se abre pero no aparece en nuestra barra de tareas, en lo que tenemos aquí Entonces, tenemos que cerrar bien Fall Guys para poder intentar abrirlo de nuevo Miren, nos vamos a la barra de tareas, le damos clic derecho Y aquí donde dice administrador de tareas le vamos a picar Muy bien, cuando se nos abran, nos vamos a ir a procesos Se va a tardar un ratito conmigo porque mi computadora es muy lenta Y aquí en esta parte, en aplicaciones, les tiene que salir el nombre de Fall Guys.exe Si les sale de esta manera, ustedes lo que van a hacer, van a seleccionar esto Le van a dar clic derecho y van a poner finalizar tarea Una vez que hagan eso, van a poder volver a abrir Fall Guys y este se les va a abrir A mi no me funcionó tampoco, realmente a mi me funcionó hasta el tercer método ¿Qué es lo que les voy a mostrar ahora? Ok, en este tercer método si necesito que pongan un tantito más de atención Porque vamos a buscar un poquito en las opciones de Steam Entonces vamos a abrir nuestro launcher de Steam Que no me lo abré, ahí está, ok Ahora, que estamos en biblioteca, vamos a buscar nuestros juegos Por ejemplo, el único que juego, el juego que tengo yo es Fall Guys La verdad es que soy bastante pobre Pero bueno, vamos a buscar en biblioteca nuestros juegos Y le vamos a dar en Fall Guys, clic derecho Y aquí se nos va a abrir esta pequeña ventana Aquí nos vamos a ir a propiedades, ok Cuando estemos en propiedades, nos vamos, como podemos ver Nos van a salir estas cuatro opciones Nosotros nos vamos a ir a archivos locales Una vez que estemos en archivos locales Vamos a hacer, vamos a ver esto de aquí Que dice, no, archivos locales no, no, ahí no, ahí no Me equivoqué Vamos a ver aquí donde dice verificar integridad de los archivos Vamos a presionar aquí Y lo que va a hacer Steam es que va a verificar que tengamos todos los archivos que trae este juego Si nos falta alguno, Steam lo va a descargar Y vamos a poder volver a jugar Fall Guys Entonces, vamos a esperarnos un ratito, ok Ok, acaba de descargarse Bueno, acaba de validar Steam los archivos faltantes de Fall Guys Y como pueden observar, este dice No se han podido validar dos archivos y se volverán a descargar Este es un error muy común Bueno, a mi me pasa muy seguido realmente Yo no podía abrir Fall Guys después de jugarlo un día Tenía que estar desinstalándolo Y volviendo a instalar para poder jugarlo Hasta que encontré esta solución Entonces se las quería compartir a todos ustedes Bueno, entonces cuando salga esto le vamos a dar a cerrar Y vamos a cerrar esto de aquí Ya se nos va a descargar automáticamente esos dos archivos faltantes Y nos vamos a poder meter a Fall Guys Entonces vamos a actualizar Y vamos a presionar en Fall Guys Y como podrán observar, Fall Guys va a funcionar Es un método que la verdad me gustó bastante Y espero que a ustedes también les sirva Porque neta que me ayudó bastante Como les decía Tenía, ay perdón por la notificación Tenía que descargarlo todos los días Y instalarlo porque al día siguiente ya me dejaba de funcionar Y como pueden ver es la prueba viva de que este método funciona Espero que les haya gustado este método La verdad que a mi me funcionó muy muy bien Como pueden ver ya estoy en Fall Guys Y si tienen alguna duda por favor déjenmela en los comentarios Igual si no me explica en alguna parte por favor comentenlo Y yo con mucho gusto los responderé Les responderé Entonces les sugiero suscribirse y darle like a este video si te ha ayudado Entonces nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós